Hemos recogido 40 toneladas de alimentos. ¡Lo conseguimos! ¡80 toneladas de alimentos! ¡80 toneladas de alimentos! Lo hemos conseguido. ¡125 toneladas de alimentos! ¡Gracias! No más secretos. Hoy me dirás si lo que siento es realidad o solo un cuento. Tú eliges si sigo sufriendo. Todas mis dudas ya no serán tan tan inútiles. Es un simple eco, ya no más secretos. Si este amor te importa, no sueltes mi mano. Si te sientes triste, pelea y resiste. Eres fuerte, aún no te rindas. Te voy a proteger entre mis brazos y seré aquello que siempre has soñado. Seré aquel viento que despierta adentro. Seré el destino, nunca puedes escogerlo. Seré el amor una cosa simple. Y ahora, 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 te lo demostraré. Solo contigo, soy yo mismo ese que siempre te quiso. El que por ti nunca pensó en el fracaso. Yo decido a dónde van mis pasos. Esta es mi gente, estas son mis lágrimas y mis calles. Las puentes que cruzaré si cruzas conmigo. Quiero que recuerdes que he sido sincera. Te pido que pienses en todo lo bueno. Yo te daré todo lo que tengo. Te voy a proteger entre mis brazos. Y seré aquello que siempre has soñado. Seré aquel viento que despierta adentro. Seré el destino, nunca puedes escogerlo. El amor una cosa simple. Y ahora, 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 te lo demostraré. Amor mío, apriétame la mano y sé que mi fuerza te empieza un viaje del que nunca se regresa. Recuerda, tú eres más que la nostalgia, que la amargura, que las lágrimas y a la guerra con la tristeza. Tú eres mi cielo. Sí, eres mi cielo. Te voy a proteger entre mis brazos. Y seré aquello que siempre has soñado. Seré aquel viento que despierta adentro. Seré el destino, nunca puedes escogerlo. Seré el amor una cosa simple. Y ahora, 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 te lo demostraré. Te lo demostraré. Te lo demostraré. Te lo demostraré. Te lo demostraré.